Buenas tardes a todos los amigos televidentes de Elecciones 2020, hoy estamos aquí puesto con la casaca de Juan Carlos, está un poquito convaleciente, con gripe y nos toca hoy ponernos la casaca de Juan Carlos y hoy tenemos varios temas interesantes porque hoy es el último día de campaña señores, ya los partidos políticos luego de las 12 de la noche del día de hoy pueden hacer movimientos tras bastidores, o sea ya no pueden hacer nada hacia las cámaras, hacia las redes, hacia los programas de televisión, hacia la radio, las propagandas cesan hoy y ya a partir de las 12 de la noche, entonces entramos en el cronograma de las elecciones que ya son el próximo domingo. Le hemos llamado a esta fecha que estamos a horas del cierre electoral de la República Dominicana y que tiene sobre la mesa muchísimas aristas, situaciones que se han dado hasta esposos que se han tirado piropos muy elegantes durante el día de ayer y el día de hoy. En breve estará también con nosotros acompañándonos Juan Reyes que le tocó también el turno al bate. Nos dio el bate hoy el compañero Juan Carlos. Vámonos a la pausa y cuando regresemos ya tendremos a Juan aquí y estaremos los dos dándoles pinceladas a todo lo ocurrido a lo largo y ancho del día de hoy que ha sido un día muy 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 movido. El movimiento telúrico está impresionante. Vámonos a la pausa y regresamos en breve. Señores, ya tenemos aquí a nuestro hombre estelar en materia electoral, nuestro hermano y amigo Juan Reyes. Juan Reyes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Un placer, un placer, un placer saludarte. Háganmelo un close-up a Juan que me han dejado solo. Háganmelo un close-up a Juan. A ti, esa niña anda conmigo, ¿eh? Eh, Juan Reyes, el ilustre. Un placer, un placer saludarte, saludar a ese público televidente que también está por ahí todos los días con nosotros. Y, nada, Josué, eh, indicándote que ya estamos apenas 48 horas para lo que es la celebración de las elecciones. Y, nada, eh, hoy como tal, a las 12 de la medianoche, pues, terminan todas las actividades públicas. Ya no hay por qué andar en las calles. Eh, pienso que todos los partidos en el día de hoy, pues, tienen sendas, actividades. Eh, las que no son... son actividades que la van a hacer a través de emisoras, emisoras de televisor y también emisoras de radio. Y es lo que falta ya. Esa es la única parte que falta de lo que yo le llamo el turismo electoral. Porque ya después del turismo electoral lo que viene es la parte ya concéntrica. Donde realmente los dirigentes de partidos tienen que ocupar la posición que verdaderamente es, como es ya las delegaciones electorales y de organización en torno a los partidos para conformar las mesas de los colegios electorales. Es la... ¿No sube que por ahí es que va la cosa en el día de hoy? Sí, mira una cosa, Juan. Habíamos dicho que ya a las 12 de la noche acabó el venetismo y todo será trabastelón. Y que la estructura política está en reunión constante. Está la llamada, reunión, que no termina hasta después de las elecciones. Así mismo. Ya las estructuras políticas partidarias tienen su búnker de trabajo que a partir de hoy a las 12 de la noche. Todo es amarrar en cada pueblo, en cada demarcación, en cada ciudad, en cada distrito. ¿Qué tienen? ¿Con qué van a pelear? ¿Cuáles son sus soldados? ¿Cuáles son sus mejores hombres? ¿Dónde hay que poner la mayor cantidad de estructura política? ¿Por qué? ¿Dónde está la mayor ventaja por lo que significa la demarcación en materia del porcentaje? Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, el 22.5% del voto está en el Gran Santo Domingo. Ahí habrá una guerra encarnizada por el... Hace semanas, pero ya a partir de esta noche, empiezan a moverse lo que es la logística y a coordinar ya las inversiones que hay que hacer en muchos colegios. Porque tú sabes que hay recintos, que hay que tratarlos bien. Y más ahora que hay muchos delegados que se han incorporado. Tenemos delegados, tenemos delegados del nivel 1. Tenemos delegados del nivel senatorial. Tenemos delegados del nivel de diputación. Entonces, ¿qué te dice eso, Josué? Que ahora se ha incrementado. ¿Verdad que sí? También tenemos los delegados de escrutinio, Josué. O sea, que esa logística que ha de llevarse a cada uno de esos colegios, y por consecuencia los recintos, Josué, pues esta vez va a ser mucho mayor. Claro. Mucho mayor, Josué. La OEA estuvo reunida con el presidente Fernández. Estuvo reunida también con el presidente de la República, entregando credenciales. Porque no se está jugando una papa fría. Es una papa caliente. Pero está muy caliente. ¿Por qué? Porque el partido revolucionario moderno se ha negado a firmar un pacto de aceptar los resultados. Porque ellos entienden que eso es automático. Pero no quieren hacer un compromiso sentado de valoración, de respeto a lo que la Junta emane en ese proceso eleccionario del domingo. Que está preparado de una manera en la que el país va a tener tranquilidad. Vamos a volver a esos números como en Estados Unidos, que se van dando los pormenores, los detalles de los senadores, del presidente. Los diputados tendrán una espera de varios días. La razón de que el voto preferencial muchas veces en los centros electorales no le dan una principalía. Más cuando ese presidente de mesa, los delegados son del partido que ha perdido ese recinto. Hay una demotivación. Es así. Y esa demotivación. Es la tercera parte en el proceso. De hecho, de hecho, la tercera parte. Tú sabes que lo del pacto que tú acabaste de hablar, pues yo te consejo razón en muchas cosas, pero también tú tienes que tomar en cuenta que la comisión de acompañamiento, recuerda, fue la creada en la comisión económica y social que dirige Monseñor Agrippino Núñez Coyal. Y donde César Dalgán es el secretario, creo que, de esa comisión, ¿verdad? Sí, sí. Porque está encabezada por Pedro Brache y otros más. Exactamente. Parte de los aspectos que ahí tocaron al principio fue todo ese tipo de detalles, el reconocimiento del ganador. Todo eso está contemplado en el protocolo que ellos tienen. También, por eso quizá hay otro partido como la Fuerza del Pueblo, Guillermo Moreno, que también dicen que ya eso está apartado ahí en esa comisión. Quizá esa es la razón válida por la cual no la dicen que ya eso está como un entredicho. Porque fue que en la comisión de acompañamiento se trataron todos esos temas y se pusieron como capítulo ahí. Sí. Es decir que esa comisión, tú sabes que está jugando un papel extraordinario en este momento. Creemos que hay gente muy responsable de la sociedad dominicana. Sí, la hay, la hay. Están llamados a mantener la estabilidad del país, que no haya una situación bursátil en el país del proceso eleccionario, que pueda generar una debacle encima de la que ya tenemos, porque el coronavirus tiene al país en vilo. Eso ha sido. La situación de convulsión social sería un detonante a la República Dominicana por tal razón. Debemos tener cuidado, que no haya ningún tipo de diferencias, que no haya ningún tipo de diatribas, que no haya ningún tipo de acciones que vayan en contra de lo que es la tranquilidad social del pueblo dominicano. Efectivamente, Josué, por eso es que yo aquí en el programa lo hemos venido diciendo, tanto tú como nuestro hermano Juan Carlos y un servidor, de que por favor hay que mantener el distanciamiento y hay que usar su mascarilla. Mire, Josué, el que va con su mascarilla a votar puede ir con plena seguridad de que no tendrá ningún inconveniente. Primero, porque usted ya está cumpliendo con el protocolo, que es el que demanda la situación ahora mismo para la votación. Y estamos hablando, Josué, que si usted no llevase mascarilla, entonces ya los partidos y también la misma Junta tiene esos equipos sanitarios para suministrárselo a usted. Lo que nosotros le estamos pidiendo es a la comunidad que no lo dejen para ir en hora de la tarde, que ahí entonces que se viene y se hace el gran cúmulo de personas, que ya ahora mismo todas las horas son pico durante la votación. Si usted se levanta a las 7, como decíamos, levántese para la misa, vaya que usted va a la misa o va a un culto eclesiástico de eso que hacen los evangélicos y véalo de esa manera, vaya y vote temprano. No se va a encontrar con mucha gente en la fila. Además que hay que guardar la distancia de dos metros, que eso también está contemplado en el protocolo. Yo siempre digo, Josué, que la votación ahora mismo para un ciudadano dominicano es más seguro que ir al supermercado. Digo eso. ¿Qué es más seguro que ir al supermercado? Porque en el supermercado, si usted se da cuenta, no se guarda la distancia social, la distancia física no se guarda. No hay una regla tan estricta. Pero en esto de la Junta, acompañada con la Policía Militar Electoral, hay que cumplir necesariamente con ese protocolo. Fíjense que el día de hoy tenemos ya 800 y pico otra vez de infectados. Es decir, Josué, que el caso del coronavirus, hay que ponerle mucha atención, Josué. No hace una nueva pausa, pero cuando regresemos, vamos a tratar el tema. La denominación en frente de los recintos electorales, después que usted votó, no hace nada, no hace nada ahí. ...pausada al frente, porque en ese momento, en estas elecciones, no puede ser posible. Vámonos a una pausa y regresamos, hombre. Gracias. Super TV 55, siempre activo en todo lo que es el proceso electoral. ¿Tú quieres saber cómo va el proceso desde tempranito? Lo que está pasando en los diferentes colegios electorales, lo que está pasando en las calles. Sintoniza este domingo 5, desde las 7 de la mañana, Super TV 55, en una programación especial de las próximas elecciones 2020. ...señores, estamos de regreso aquí en elecciones 2020. Ustedes saben que cuando nos vamos a la pausa, siempre hacemos un programa adicional, porque tocamos temas que no podemos tocar hacia la sociedad, porque la sociedad está esperando de cada cual lo que siempre sirve. Señor, usted que es el más informado, me estuvieron diciendo que por la Junta habían llegado todas las urnas. Bueno, usted también trajo video de todo eso, pero ahora me estuvieron diciendo que todos los recintos electorales estaban atrincherados con sus equipos y con todo preparado ya con tres días de antelación. Explíqueme qué es lo que ha pasado en la Junta. Bueno, Josué, es algo que nosotros venimos dándole seguimiento y hemos dicho que el cronograma se viene cumpliendo paso a paso. En esta ocasión, Josué, están distribuyendo ya en el día de hoy lo que es el material de la votación del día 5 en los colegios electorales. Hay una serie de minibus, también carros de taxi, que están llevando las urnas a cada colegio donde el ciudadano va a ejercer su voto. Esas urnas van a permanecer ahora ahí, en esos colegios electorales, dígase en los recintos que le corresponden, pero cada una de ellas estará custodiada, me parece que es por cuatro miembros de la Policía Militar Electoral. Eso te dice a ti, Josué, que el sábado, al ritmo que va ahora mismo la distribución de todo el material de votación, al ritmo que va posiblemente mañana al mediodía, pues ya todos los colegios de Santiago ya podrían tener todas las herramientas para el inicio del voto. E incluso, recuerda que también se van a escanear, y el sábado, conjuntamente con el presidente de ese colegio, más los funcionarios, y hasta se invitan los delegados de los partidos políticos para que participen, se hacen pruebas, sobre todo con los equipos de transmisión. Realmente estamos muy a tiempo, estamos muy a tiempo, porque recuerdo que en casos anteriores, pues todavía el sábado, en hora de la tardecita, se estaban llevando urna a los colegios y también las valijas. Sin embargo, en el día de hoy, Josué, ha sido tan rápido y tan trabajoso lo que ha sucedido, que me parece que para mañana, al mediodía, ya en la Junta no quedará ni una valija, ni nada de esos materiales que se van a usar el día 5. Y eso es importante, porque eso dice la disposición que hay por parte de la Junta Central Electoral, de que todo esté debidamente organizado y debidamente colocado, para que cuando el ciudadano llegue a primera hora de la mañana del domingo, todo el mundo entonces a ejercer el voto de forma rápida y efectiva. De tal forma que todo el mundo puede ya, a partir de este momento, empezar a determinar a qué hora temprano de la mañana podría estar asistiendo a los colegios, porque ya estarán preparados desde el sábado. No, 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 pero ha sido un proceso muy movido de parte de la Junta Central Electoral y de parte de la Junta de Santiago. Usted también no se ha enterado lo que ha pasado con el dinerito ese que se perdió, 37 millones de pesos. Bueno, Josué, yo le dije a Juan Carlos, nuestro amigo y nuestro hermano, que esos son temas que tú y yo no debemos tocarlos, porque tú y yo somos técnicos, Josué. Y esos son temas que ahora mismo están en un proceso investigativo. Fíjate que todavía hoy, a eso de las 12 del mediodía, estaba por ahí el general Dispre, estaba el presidente de la Junta, estaba el fiscal de Santiago y otras comisiones trabajando ese asunto. Eso sí lo pudimos ver, está hoy en la mañana, porque esas comisiones no han parado del momento que pasó el hecho. Pero simplemente yo recojo la misma información que sale en los periódicos. Por ejemplo, ayer, hoy creo que en el periódico nacional, menciona ahí un teniente, una cosa, ¿no?, que menciona. Hay 22. El periódico lo menciona, ¿no? Y sin embargo, en el caso mío, Josué, yo no tengo nada que decirte, porque eso es una investigación que está en progreso. Se hicieron 20 allanamientos, hay presos, 6 militares de la estructura, revisaron a todos los trabajadores que tuvieron durante ese día y en la noche. Eso sí, yo lo sé. Se hicieron varias cosas que van con buscar a los autores materiales de ese sabotaje a la lesión. Y recuerda, Josué, también que días anteriores, también hubo un sabotaje a los cables. Eléctricos. Los cables que dan al centro de procesamiento para la cédula. Por eso era que había tanta fila en un momento determinado que el sistema estaba fuera de servicio. Y era que ya, así lo dice el presidente también de la Junta, y se recogen los medios de comunicación, que se habían robado los cables que estaban en el sótano. Y también dice el periódico que eso pudo causar que las cámaras pudieran tener problemas también, Josué. Lo que pasa es que es una secuencia de hechos. O sea, que se robaron los cables primero, dejaron sin cámaras, sin efecto, el sistema eléctrico, para luego poder perpetrar y hacer el robo. Eso es lo que la gente deduce. Eso es una serie de Netflix, hermano. Usted me está contando una serie de Netflix, ¿verdad que sí? Pero qué real, Josué. Porque ahí están los hechos. Estamos hablando de 37 millones, Josué. En efectivo, Josué. 75 va a contar el proceso de Santiago, 79. 79, porque es que también, Josué, ahora lo que se le está pagando a los supervisores y lo que se le está pagando también a una nueva figura que entró, que son los que van a estar con manito limpia y que te van a estar dando los asuntos del alcohol. Toda esa persona ahora hay que pagarle. Y déjame decirte que cobran más que un presidente. Andan por el orden de los 6 mil pesos, Josué. Porque están arriesgando su vida ahí. Porque están arriesgando su vida. Tocándose de frente con el que puede tener el coronavirus. Mira, Josué, solamente el presidente de los colegios electorales anda alrededor de 7 millones de pesos. Solamente los presidentes, Josué. Ay, ay, ay. Solamente los presidentes. No te estoy mencionando secretarios, no te estoy mencionando los demás. Un dinerito sustancial, ¿eh? Bueno, también sucedió algo importante, Josué. Y fue que inmediatamente el presidente de Santiago, don Jaime Tomás, comunica el hecho. Pues el presidente de la Junta tomó decisiones rápido y veloz. Y le dijo, sigan trabajando, que ese dinero está de regreso para Santiago. Sí, claro, claro. Eso es excelente. Para que no crean los amigos que les gusta especular que eso ha sido una trama que viene de la Junta Central Electoral para impedir cualquier proceso eleccionario. El proceso eleccionario está montado. Aquí están los observadores internacionales sobre Rieles. Sí, ya está. Están los observadores locales sobre Rieles. Sí, señor. Yo lo que quiero llamar la atención hoy es a Participación Ciudadana. ¿Qué pasó con él? Yo le voy a pedir a ese grupo, que es un grupo liderado por el amigo Uchi Lora, porque el dueño de Participación Ciudadana es miembro de su staff de televisión. Yo le aconsejo a ustedes que dejen eso. Usted, si con todo lo que usted se ha pasado estos 16 años acabando al PLD, usted no ha logrado el objetivo, no quiera hacerlo dañando el proceso eleccionario, creando situaciones, inventando teatro, de compra de cédula, porque eso no... Ahora mismo eso no se puede, no se estila. Y el que compra cédula es un idiota. ¿Por qué digo esto? Porque Juan, que está 24 horas conectado con la Junta Central Electoral, puede desmentir si no es cierto lo que dijo. La cédula de esta fecha es gratis. Usted nada más dice que se le perdió y le dan una. Entonces no me dicen que busco un papel de la policía, ni me preguntan si yo dejé la otra en mi casa. Obviamente tendré un duplicado y tendré dos. El que le compró la cédula a un ciudadano, perdió su dinero. Por tal razón, ese invento que quieren hacer no es posible. Hace 15 días le están dando gratis. Y se puso gratis a raíz. Pregúntele a Juan. Juan, hubo un inconveniente en una elección de medio término, cuando estaban divididas. El PLD sacó a los 32 senadores. Eso armó un desorden enorme en el país, donde el PRD acusó al PLD de haber comprado cédulas de forma masiva. Y se decidió que las cédulas ya en las elecciones presidenciales, desde esa fecha, son gratis para el ciudadano. El ciudadano paga 500 pesos o 1000 pesos, si se le ha perdido una vez, le dan gratis. Si ya es la segunda vez 500 y de la segunda vez en adelante son 1000 pesos. Pero para estos 15 días es gratis. Por tal razón, los compradores de cédula no tienen sentido. Dígame usted, Juan, usted que conoce el tema. Sí, Josué, tú tienes toda la razón. Yo pienso que aquellos que andan diciendo que van a comprar cédula y que se van a meter en ese problema, que no lo hagan ahora, porque era que en los periodos anteriores, la 15-19, que es la ley de régimen electoral, no existía. No existía. Entonces, para este nuevo proceso, como usted sabrá, la nueva ley electoral contempla la figura de un fiscal electoral, señor. Y todo aquel que se vea afectado por una u otra razón y tenga la prueba, olvídese que usted va preso. Usted va preso, déjeme decirle, porque las condiciones se dan a raíz de que ya usted tiene un fiscal electoral que va a atender su caso, que era diferente a los casos, a las épocas anteriores. Entonces, Josué, otra cosa también que he oído por ahí en esa misma dirección es que supuestamente en los colegios electorales dice que como que el presidente le va a pasar dos boletas, como que el presidente le va a pasar dos boletas a usted, la presidencial, se la va a pasar. Mire, en primer lugar, eso es mentira, porque eso no puede ser. En segundo lugar, a los presidentes no se les entrena para que hagan eso. Y se les entrena diciéndole que todo aquel que cometa un error, que sea objeto de un delito electoral, automáticamente en el acto se lo van a llevar. Ahora mismo, Josué denuncia que en la escuela San Martín de Porres, en el colegio 411H, hay un presidente que está pasando dos boletas a los delegados y olvídese que de la Junta todo el mundo va para allá, inspector, hasta el presidente posiblemente vaya a ver a ver si es verdad. Si eso se comprobase, ahí mismo queda destituido por usted va para eso de inmediato. Juan. Entonces, vamos a dejarnos de ese tipo de cosas, que eso es lo que entorpece el proceso con esas versiones. Palacias para negar o desconocer en caso de que pudiera perder el que desimpatiza. ¿Por qué? Cuando termine el proceso de votación, se van al padrón de voto. Cuentan cuánta gente votó, luego cuentan cuántas boletas hay. Si en la presidencial aparecieron 210 boletas, pero en lo que votaron, solamente 189. Hay una cantidad de boletas de más, las cuales se van a sacar sin saber de quién son. Pudiera perjudicar el PLD, al PRM, a la Fuerza del Pueblo y a cualquier otro partido, porque la sacan sin ver. A la sal. La toman todas y la queman. Por tal razón, el que da dos o tres boletas está dando nada, porque al final pudieran sacar las 30 boletas, o la 20, o las 5, o las 10, del propio partido y pierden esos votos que eran votos reales y los pierden. Eso es así, Josué. ¿Y qué sería el cuerpo de delito al final del día? El cuerpo de delito al final del día. Al final del día, porque si votaron 200 personas y que está confirmado en el listado de concurrente, porque usted lo firma, usted firma el listado de concurrente. Entonces, la cantidad de personas que estén en el listado tiene que ser igual a la cantidad de boletas que ahí están, aunque sea nula. Porque usted puede tomar una boleta y anularla, pero ya se la dieron para votar y a usted le dan 3. Entonces, si no coincide con el listado de concurrente, suponiendo que 200 debieron votar y como dice Josué, hay 240. Esas 40 se van a sacar al azar, no importa de quién sean. Pero ya hay un delito ahí. Pero ya el delito está ahí. Entonces, ¿quién es el responsable? La mesa entera. La mesa entera. Porque nosotros que somos delegados en la Junta, puede estar seguro de lo que lo vamos a acusar. Con una instancia depositada en la Junta. Y usted, como presidente de ese colegio, va a tener que ir allá a rendir cuenta. Y si se comprobase que usted es parte de esa trama, automáticamente, señores, de 2 a 6 años de prisión. ¿Qué le parece? Otro delito para los que viven hablando cosas que no conocen. que los presidentes entregarán la boleta sin sello para anularla. Quedarían anulados esos votos porque no estaban selladas, debidamente selladas. Y entonces, si 20, 30, 40, 50 de esos presidentes hacen eso, Juan, que tienen 15, 20 o 30 boletas sin sello, se produce que es a propósito que lo ha estado haciendo. Correcto. Otro delito. Ese otro delito. Que es similar a la cédula. Comprar una cédula es un delito también. Claro. Entonces, el colmo es, para lo que estaban impuestos a hacer este tipo de bellaquería, que todos los delitos están tipificados claramente en la ley electoral. No hay que dar muchas vueltas, simplemente decíbelo ahí donde está. Y ya ahí mismo usted quedó. Entonces, yo creo que en esta ocasión, señores, más los delegados que van a estar ahí, imagínense que ahí hay delegados que no van a soportar que usted y que le esté haciendo un fraude en contra de su candidato preferido. Observadores de crutinio. Y observadores de crutinio también que van a estar ahí. Gente grabando el conteo. Gente grabando el conteo. Y que usted se arriesgue a eso. El último caso que yo vi fue en acto mayor. Que fue así, relacionado con lo que estamos hablando, Josué. y el tipo fue tan fuerte que el brazo no le sirvió para nada, para toda la vida, lisiado del brazo. Vamos a dar una pausa y cuando regresemos vamos a tocar el agitití del día de hoy en toda la geografía nacional con relación a la vicepresidenta como dice nuestro amigo Juan Carlos. Hay, 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 hay. Super TV 55 siempre activo en todo lo que es el proceso electoral. ¿Tú quieres saber cómo va el proceso desde tempranito? Lo que está pasando en los diferentes colegios electorales, lo que está pasando en las calles. Sintoniza este domingo 5 desde las 7 de la mañana Super TV 55 en una programación especial de las próximas elecciones 2020. Sí, señores, estamos de regreso otra vez nos agarraron aquí haciendo los cuentos que tú me decías. Bueno, Josué, no es que estoy en vivo, ¿verdad, Josué? Josué, yo quiero preguntarte algo que me ha llamado mucho la atención el día de hoy, así lo recogen los medios de comunicación, Josué, que Margarita Cedeño de Fernández, la candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo, dice que Lionel es un machista, así mismo, y entonces Lionel le dice que ella no está a su nivel para competir con él. Lionel había dicho en una entrevista que ya era muy tarde para abrandar bichuelas porque Danilo salió a la paleta. Margarita le contestó diciéndole que no, que había tiempo para abrandar la bichuela, para guisarla bien y para que él se la comiera junto con ellos en el partido. Lo que estaba invitando a Lionel a comerse la bichuela conjuntamente. Cuando a Lionel le preguntan entonces de lo que Margarita dijo que había tiempo para abrandar la bichuela, que le iban a guisar bien y que la bichuela se la iban a comer conjuntamente y que a él lo iban a invitar a comer a bichuela, él dijo que no iba a contestar ¿por qué? Porque él apiraba presidente y que Margarita no estaba a su nivel. Oye, pues fue así. Entonces, en hoy mismo a Margarita la entrevistaron y le dijeron que dijera lo que pensaba eso, pensaba ella de eso que había contestado Lionel Fernández de que no estaba a su nivel y él dijo que ella dijo una actitud machista, una actitud arrogante. Arrogante, sí, esa palabra. Que Lionel maltrató su condición de dama. Entonces, le preguntó el entrevistador ¿para usted es una sorpresa ese tipo de reacción del doctor Lionel Fernández en estos momentos? Él le dijo para ustedes, sí. Para ella, no. No, no contestó eso. Dijo, para ustedes, sí. O sea, que ella ya estaba acostumbrada a que Lionel hiciera esos desabruptos, molestos quizás por la respuesta pero eso es lo que tú supones también. No es que lo haya hecho. Yo lo haya hecho. Ella no dijo nada. No, ella no dijo nada. Para ustedes, sí. Y hasta ahí lo dejó. Porque entonces... Lionel es un hombre, un caballero también. Lionel es un hombre que lee muchos libros. Yo creo que él es un hombre intelectual. Intelectual. Es un hombre con muchas luces. Sí, por eso. Cosas como esas no se le van de la mano así, ¿no? Así por así, ¿verdad? Pero ella también hoy le dejó un regalito que dice que los políticos crecen cuando se mueven del espacio donde están sembrados. Cuando se mueven del espacio donde están sembrados. Donde están sembrados. O sea que... ¿Qué ella quiso dejar dicho? Que el doctor Lionel Fernández se ha quedado sembrado en que tiene que ser presidente obligatoriamente. Luego de tres periodos como presidente con tantos logros en el país y él quiere llegar a 20 años siendo presidente. Entonces, eso le da un error. Eh... ¡Hello, buenas! Bueno, bueno, un placer, un placer. Un placer, hermano. Adelante. ¿Qué opina usted sobre el tema? No, lo que se refirió fue a nivel de la presidencia porque yo lo que cambié a través de la presidencia. Que no voy a ganar el estilo de la gente con machín porque Pelucho acabó con ella. Pelucho la mandó desde que la vicepresidenta era mi tía para la cocina. Pelucho, su compañera, la acabó a ella, la interesía de todo y no la quería como caneta presidencial. ¿Me entiendes? Otra cosa, otra cosa, la fuerza del pueblo, hermano, partido mayoritario en esta época, ahora en esta elección, la fuerza del pueblo, partido mayoritario, los plebenitas eran bienvenidos a la fuerza del pueblo, ahora me ponen el mismo. No, no, no. Está claro. Él hizo un análisis que no tiene desperdicio. Él dijo que Leónel no se refirió a que Margarita no estaba en su nivel como ser humano, como persona, sino a que él está en el nivel presidencial y Margarita en el nivel vicepresidencial, o sea, que él le contestaría a los candidatos presidenciales. Eso tiene lógica. Entonces, vamos a aceptar que él tiene lógica. Llamada, hello, buenas. Pues igual, eso ha sido. Adelante, buenas. Llamada, buenas. Hello, buenas. Oswe, yo pienso que a esta altura de la campaña ya esos tipos de digamos de palabras. Confrontaciones. De palabras. No, yo no le llamo confrontaciones. Hello, buenas. Sí, buenas. Buenas, buenas. Buenas, adelante. Yo quiero saber de los datos que Juan iba a decir hoy. Ah, pues usted está muy interesado, amigo mío. ¿Eh? ¿Y qué pasó? No, tranquilo, tranquilo, pero qué opina usted del tema que estamos llevando a cabo? Que el, que el, Margarita dice que Leonel es machista. Y es verdad. Ah, es verdad. Ya. Pues no se preocupe que los datos se los vamos a dar un poquito más tarde porque el problema es que está prohibido hablar de encuesta. Ya la ley prohibió los asuntos de encuesta. Usted oye. Está prohibido. Yo le digo, yo he estado encuestando y tengo números del día de hoy. Buena, buena. ¡Salud, chino! ¡Salud! Bienvenido. mi hermanado, usted sabe que el número uno. Eso es. Fanático número uno. Eleccionamente. El fan número uno. Oiga, mejor su vez, respecto al tema ese que tiene planteado. Eso son un dime y diré, porque usted sabe que nosotros los PLD necesitamos ese 9% que vuelva para la meditación del PLD. Entonces, es una estrategia que Margarita está usando para que Leonez sepa que todavía hay amores con él. Y queremos un poquito que venga el PLD. Eso es, no es nada de ahí, es un timide de ellos dos. Margarita conquistando a su marido que vuelva al partido del PLD. No los PLD que como dijo Juan Reyes y que vayan a la joya del pueblo, no, no. Es la de fuerza del pueblo que vuelvan al PLD que son mayoritarios. Necesitamos el 9% para no tener en este pueblo en una segunda vuelta. Si no, pero quien hizo el alegato fue el televidente que llamó que dijo que ellos son partido mayoritario y que ellos esperan a los PLD. Fue el televidente que dijo eso, chino. Tú oyes. Después, chino, chino, tranquilo, tranquilo, que aquí nosotros, tú sabes que nos debemos a ustedes, a todo ese público que tenemos. Los jefes de nosotros son los televidentes. Se los buenas. Buenas. Adelante, hermano. Saludos. Me referí que estaremos ahora en esta elección del partido mayoritario o la que tú a mí tú lo sabes. ¿Cómo fue? Él dice que en estas elecciones ellos van a ser. Saldremos como partido mayoritario. Como partido mayoritario. Oh, correcto, correcto. Sí, sí, eso es así. Es así. Eso es así como tú lo dices. Como tú lo dices. O tendrá, cuando me refiera al 5%, no me estoy refiriendo a minimizar el partido, sino hay una ley que dice que todo partido que saca más del 5% pasa a ser partido mayoritario. Y la fuerza del pueblo va a superar ese porcentaje y será partido mayoritario para el próximo proceso eleccionario. tendrá 700 millones anuales que le da una movilidad económica para tener locales en todo el país y se convertirá en una fuerza que irá emergiendo dependiendo cómo se balancee la correlación de fuerza en este proceso eleccionario que viene. Eso dice mucho de un líder como el expresidente Fernández que a sólo seis meses vamos a decir de conformado un partido y lograr senadores lograr diputados lograr alcaldes lograr directores de distrito lograr regidores lograr vocales oiga eso es una hazaña y eso es propio de lo liderazgo de ese tipo de personajes como Leónel Fernández o sea usted puede sentirse satisfecho a la altura de hoy porque aquí en República Dominicana José el PRM saludo buenas adelante buena qué opinan qué opinan de eso que dijo Leónel que no que no piensa apoyar a a Gonzalo bueno eso es una una decisión propia que él tiene él tiene esa posición al parecer su disgusto es muy grande y él ha dejado saber que él no apoyaría a Gonzalo Castillo pero él no ha dicho que él no pasa como primero en la en la primera vuelta él dice que él va a ser el que va a pasar y que los peleadistas le apoyarían a él porque la única manera es que el PLD lo apoya a él pero no él al PLD él lo ha dejado dicho si él lo ha dejado dicho si el asunto es también que parece que las heridas personales ya eso trasciende a lo personal y parece que que un acuerdo por parte de Leonel para con el PLD creo que se ve muy difícil y en política no hay nada difícil déjenme decirle a mis amigos televidentes porque usted lo piensa pero cuando viene a ver mañana se unen lo que sí le aseguro a ustedes es que el concepto que el PLD saque en la primera vuelta no se va completo a votar al partido revolucionario moderno por dos razones primero Peña Guava dijo que luego de la primera vuelta si Leonel no clasifica él es independiente para tomar su decisión de a quien apoya por esta razón ese no lo va a encarrilar a Leonel Fernández a donde quiera ir el partido reformista también dijo lo mismo su apoyo a Leonel Fernández es en la primera vuelta si Leonel Fernández en la primera vuelta no lograse clasificar como se ve entonces el partido reformista tomará su decisión propia como partido a quien apoyaría en la segunda vuelta así también lo ha dicho el PUN y varios partidos de los que van aliados con Leonel Fernández han externado que de Leonel no pasar ellos tomarán la decisión de a quien apoyan entonces que significa consolidado el porcentaje que logre sacar el doctor Leonel Fernández en la primera vuelta si no lograse el segundo lugar como se ve que no será él va a tener un inconveniente y es que él no va a poder consolidar toda esa fuerza para hacer una negociación con todos en conjunto cada quien va a negociar individual eso es algo que puede pasar porque incluso Guillermo Moreno se le preguntó que por cierto quiero pedirle a la gente de Santo Domingo creo que el distrito que doña Aura Celeste Fernández es jueza de la Junta Central Electoral y que hoy está candidata diputada por Santo Domingo creo que por el mismo partido de su esposo le pido a toda esa gente de Santo Domingo que la apoyen es una mujer única una profesional a carta cabal pero y vaya la publicidad para ella por una mujer que tiene que apoyarla el Congreso estaría dignificado con una mujer como esa contribuyendo a las leyes del país pero Guillermo Moreno también dijo en un momento determinado que en caso de que hubiera una segunda vuelta su partido en pleno tomaría decisión también y se iría a favor a favor de uno o del otro lo que indica que los demás partidos ya vienen preparando el escenario en caso de que así sucediera porque en el fondo usted sabe que todos los partidos tienen una comisión política que los rige no es un ente que lo que lo dirige el presidente no eso es todo una comisión política y pienso que ahí entonces se van a reunir los partidos y lo que decide esa comisión política es lo que podría hacerse en la segunda vuelta ya que no tenemos que ir porque el tiempo apremia aquí en televisión y rápido que se va hace tiempo de veron dando la media hora adicional pero que es verdad es que nosotros lo desmenuzamos son cinco minutos picaditos muchos temas habían en la palestra y lo tratamos sin simpatía partidaria sino como corresponde jueves y viernes este programa que es llevar a la calma al país para que el país vaya a una votación nosotros empezamos la veda desde hoy ya desde hoy suave tranquilidad para que la gente ya se sienta en su casa ahora a razonar a meditar y decir el candidato que más me conviene es este este es el momento a partir de ahora a todo lo que están indecisos reflexión tranquilidad y paz para todo el pueblo dominicano y nos vemos mañana aquí en elecciones 2020 salud para nuestro hermano Juan Carlos que se recupere pronto para que esté aquí con nosotros igualmente igualmente de mi parte Juan Carlos hasta mañana hasta mañana super tv 55 siempre activo en todo lo que es el proceso electoral tú quieres saber cómo va el proceso desde tempranito lo que está pasando en los diferentes colegios electorales lo que está pasando en las calles sintoniza este domingo 5 desde las 7 de la mañana super tv 55 en una programación especial de las próximas elecciones 2020